Si el tiempo te ha cansado de esperar La respuesta de tu boca no saldrá Si callas lo que hiciste otorgarás A que pienses que todo fue verdad Te di todo mi amor sin condición Solo quería entregarte el corazón Entregarnos en un mundo de ilusión Y con los años Amarnos con pasión Fuiste el amor de mi vida Pero nunca pensaste Ni valoraste lo que te ofrecí Sufres Porque así lo quisiste Y será tu castigo Derramar tu llanto Por lo que sufrí Y esto es Brisa Crucero Y cuando estés con él recordarás Esas caricias que nos hacían vibrar Pero al pasar el tiempo Pero al pasar el tiempo entenderás Que alguien como yo Jamás te encontrará La herida que me deja sanar Y tus recuerdos en mi mente no estarán Y si algún día quisieras regresar No te preocupes Otra ocupa tu lugar Fuiste Fuiste El amor de mi vida Pero nunca pensaste Ni valoraste Lo que te ofrecí Sufres Sufres Porque así lo quisiste Y será tu castigo Derramar tu llanto Por lo que sufrí Y Di La herida Me No 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 No